¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Jarmurdo! ¡Qué voy a pedir! ¡Muchas gracias chavales! Bueno, hoy os traigo una información muy interesante porque muchos de vosotros seguramente estáis experimentando cosas muy extrañas en lo que viene siendo vuestra PlayStation 4 y se trata de la actualización 4.0 que hice una review la semana pasada, ¿vale? Creo que todo el mundo ya la tiene descargada y demás y seguramente habéis notado ciertas cosas que quería hacer este vídeo para que no os preocupéis, ¿vale? Ya que no es culpa vuestra ni de vuestra consola ni nada, simplemente está dando muchos errores y la verdad errores graves, ¿vale? En PlayStation 4 esta nueva actualización, ¿vale? Es una información muy interesante así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, dile que no están las cosas bien en PlayStation y vete llamando también a tu vecina, sí, la potentorra, la que te guiñalojo, la que te tico todos los días, ¿no? Y se agradecería muchísimo que reventaras el botón de like, que lo compartieras, ya que mucha gente se está asustando porque piensan que la consola se le ha estropeado o cualquier historia, ¿vale? Así que vamos a ir a los puntos más fuertes de lo que va sucediendo y demás, ¿vale? Bueno, chavales, en primer lugar deciros que los fallos de momento son los que se han descubierto, a lo mejor se van descubriendo alguno más o lo que sea y digamos que todo el mundo está muy asustado, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar más o menos lo que sucede y seguramente alguno de vosotros esté experimentando estos fallos. No pasa en todas, todas, todas las consolas, pero sí en una inmensa mayoría, ¿vale? Entonces, eso no sé si habrá habido algún problema de datos o cualquier historia en el que digamos que no se actualiza bien tu play y digamos que, me imagino que Sony corregirá esto en las próximas horas porque la gente se está quejando muchísimo, ¿vale? Estamos a reportar los problemas y demás. Bueno, en primer lugar ya sabéis que la actualización del sistema, pues trae lo que viene siendo una nueva interfaz, ¿no? Con la posibilidad de reproducir juegos con HDR, ¿vale? Ya sabéis, para que se vea mejor la luminosidad y toda esta historia que es compatible con lo que viene siendo televisión de HDR. Si no, no podrá disfrutar de lo que viene siendo esta opción. Luego también, digamos que muchos fallos los jugadores, pues eso, han encontrado y digamos que, que bueno, que una de las cosas que la gente se está quejando sobre los fallos de todo esto, digamos que es una disminución en la resolución de la imagen. Es decir, se te pasa a lo mejor de 1080, se te cambia automáticamente a 720. Entonces, la gente se está quejando porque no saben realmente lo que sucede, de que se les vea a lo mejor a 1080, les pasa a 720 y digamos que es muy, muy molesto esto, ¿vale? También hay problemas de fallos en la conectividad, ¿vale? Y también impide a la hora de compartir capturas de juego a través del Twitter. Entonces, ya sabéis que lo que viene siendo el enlace que tú tengas puesto en Twitter, si compartes, por ejemplo, algún vídeo o alguna foto, pues que sepas que está habiendo muchos problemas con lo que viene siendo el acceso desde PlayStation 4. Luego también, se están reportando muchos fallos con los problemas de la aplicación del PlayStation Messenger, ¿vale? Ya sabéis que es el chat este donde la gente, pues habla y tal, es una especie, pues eso, de WhatsApp, pero de PlayStation, ¿no? Y digamos que también es imposible acceder desde un iPhone. Entonces, si tienes un iPhone y lo que sea, todos estos problemas, seguramente, pues te hayas dado cuenta si lo utiliza bastante o no, ¿no? Y ahora, lo que para muchos, pues eso, es lo más importante, digamos que la velocidad de descarga ha cogido y ha aumentado, o sea, ha disminuido muchísimo, ¿vale? Es decir, las descargas son súper lentas. Por eso os habréis fijado y habréis dado cuenta que, aunque tengas una buena conexión o lo que sea, cuando habéis estado descargando, por ejemplo, cualquier juego o cualquier historia del PlayStation Store, os daréis cuenta que las descargas van muy, muy, muy lentas, ¿vale? A la gente le está durando, a lo mejor, un juego de 4 GB, incluso horas, cuando realmente debería descargarse mucho más rápido, ¿vale? E incluso las demos, también van más despacio y todo. Entonces, ya digamos que la gente se está quejando muchísimo por la bajada esta, así, instantánea, de lo que viene siendo de 1080 a 720, y también por las conectividades, y también, pues eso, ¿no? La velocidad de descarga, que qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya os digo que por el momento Sony no ha dicho absolutamente nada, pero ya seguramente, en breve, tendrá conocimiento de todo esto, y digamos que se pondrán a trabajar en ello, ¿vale? Para arreglar lo que viene siendo todos estos problemas, ya que cada vez son más los reportes que se están haciendo, y esto es por el momento lo que se ha encontrado. No os preocupéis si tenéis algún problema de todo esto, ya os lo digo, porque mucha gente piensa que es de su consola, que se le ha estropeado, que piensan que a lo mejor esa bajada de resoluciones o lo que sea, es porque se le ha jodido a lo mejor cualquier historia de la Play, o simplemente porque el HDMI está mal, bueno, no os preocupéis en absoluto, porque todo esto lo tendrán que solucionar en las próximas horas, ¿vale? ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, me suscríbete, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecina, si está bueno me la mandas, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, adiós.